Con mucha alegría hoy tenemos el primer encuentro de todo el preingreso que dura este año del programa excepcional para mayores de 25 años. Este año tenemos así como una alegría enorme porque tenemos 89 inscriptos. Hacía años que no recibíamos tantas inscripciones, tanta gente interesada en estudiar en la universidad. Así que bueno, empezamos un proceso que dura desde ahora hasta fin de año con talleres informativos a cargo de la Secretaría Académica, Orientación Vocacional, Información Académica, Nuevas Tecnologías y después de acuerdo a la carrera que elijan los aspirantes serán las materias que tendrán que estudiar para poder ingresar el año que viene a la universidad. Hoy en este encuentro, ¿qué cuestiones se van a tratar? Hoy empezamos con la gente del área de Información Académica y Orientación Vocacional. Es un encuentro breve en donde es más que nada informativo y después en el próximo encuentro se empiezan a trabajar las carreras específicamente de acuerdo a las preocupaciones, o sea, los intereses, las dudas que tengan cada uno de los aspirantes sobre lo que va a elegir o ya eligió.